A ver, ¿en qué cabeza cabe ir a un safari fotográfico en Tanzania y llevarse esta pequeña maravilla que es la Fujifilm X106? Pues básicamente se me ocurrió por diversos motivos y te los explico en este vídeo, así que vamos al tema. ¿Qué mi amor? ¿Te lo has pasado bien en Tanzania? ¿Mucho polvo? Bueno, pues no pasa nada, no te preocupes que estabas bien cubiertita. ¿Pero te lo pasaste bien? ¿Has hecho lo tuyo ahí en Tanzania? Pues la verdad es que estoy muy contento contigo, ¿eh? Realmente eres especial. Venga, a dormir un ratito. Hola gente, ¿qué tal? Mi nombre es Álvaro de Alvaro González Fotografía y ya sabéis, me he comprado la Fujifilm X106 y estoy súper fascinado con la camarita y no salgo a ningún shooting sin ella. Tal como os comenté en un vídeo que os dejo por aquí, me fui a Tanzania y estuve haciendo un montón de fotos. Y sí, por supuesto que para Tanzania, para hacer un Safari fotográfico, necesita una lente muy larga y otras cosas y para eso utilicé mi Sony A7 IV y un 200-600. Lo conté todo en el vídeo que te dejo en la tarjeta, así que si quieres ver el vídeo completo lo tienes allí. ¿Pero tú te crees que yo me voy a ir a hacer un viaje a donde sea sin mi Fujifilm X106? Pues estás súper equivocado porque realmente me encanta la camarita y para documentar todo lo que te pasa es absolutamente genial. Ese es el primer fin que tiene mi Fujifilm X106, el de documentar todo lo que estoy haciendo cada día, si tengo ganas o no. O sea, de sacar esas fotos, digamos, del día a día, de lo que estoy haciendo o de shootings o lo que sea, porque es una camarita que te invita a llevarla encima. Es tan pequeñita, es tan cuca, es tan fácil de utilizar que realmente te enamora. Y no pensaba bajo ningún concepto irme a África y no llevarme esta camarita en particular. Espera, espera, espera. Antes de seguir, ¿le has dado a me gusta? Por lo menos hazme un favorcito que la verdad lleva un trabajo hacer todos estos vídeos y me ayudas mucho con un me gusta y más todavía si pones un comentario abajo. Muchísimas gracias. Seguimos con el vídeo. Lo que hice, pues bueno, básicamente es hacer las fotos en el aeropuerto, hacer fotos mientras estábamos comiendo dentro del parque natural del Serengeti, hacer fotos a algunos pajaritos que se nos acercaron. Pero después también hice algunas fotos que me resultaron tremendamente interesantes y ya por una o dos fotos me ha valido la pena llevarme la camarita a Tanzania. Os voy a ir dejando fotos aquí por encima del vídeo mientras estoy hablando. Deciros que encarecidamente no toméis en cuenta la calidad de las fotos porque son fotos documentales, son fotos para mí, digamos, no tienen un fin fotográfico alto. O sea, no pretendo con ello demostrar absolutamente nada con esas fotos porque son fotos de día a día, muy normalitas, muy comunes y corrientes, pero que para mí son muy importantes en cuanto a documentar ese viaje que hice junto a Kike, Arnaiz, Sama, otras cuatro personas que iban con nosotros que la verdad el grupo era maravilloso y junto a Sara que es mi pareja. Pero os voy a contar un par de anécdotas porque me parecen interesantes. El primer día volvíamos de un parque natural y digamos cada vez que íbamos por la carretera yo veía a niños con ganado y los vi una y otra y otra vez y la verdad que en determinado momento le dije a la persona que conducía para aquí. Me bajé y vi a un niño que estaba con el ganado y yo ya sé que para que puedas hacer las fotos tienes que darle un dinerillo al niño o lo que sea. Entonces yo lo que hice fue bajarme, tenía ahí tres dólares y con esos tres dólares me fui al niño y le dije mira te voy a hacer unas fotos con ahí con las ovejas, no sé qué, el niño dijo que sí, que ningún problema y le empecé a hacer fotos. La verdad que quedé absolutamente encantado con esas fotos y creo que tiré 10 fotos nada más, pero realmente fue increíble. ¿Cuál fue el problema? Que apenas tiré esas 10 fotos que fueron 30 segundos, estábamos en un sitio que era todo verde y mirabas para un lado y no había nada, mirabas para otro y no había nada y no me preguntes de dónde, pero salieron una cantidad de niños que vinieron también a ver si podían pillar algo de dinerito y hacerse fotos por supuesto. A mí esa situación ya me incomodó bastante y realmente bueno hice algunas fotos más a algunos de los niños porque querían hacerse fotos o lo que sea, pero no eran las fotos que yo quería realmente hacer y bueno les hice esa foto por hacerle foto y después le di todo el dinerito que llevaba ahí que eran tres dólares, era muy poco dinero porque había bajado con muy poco dinero en efectivo y fue todo lo que les di. Realmente me llamó mucho la atención porque es algo que me pasó en Capadocia una vez también en Turquía que recuerdo que bajamos en un sitio que no había absolutamente nada y había un niño allí que estaba vendiendo no me acuerdo qué cosas y le dije mira voy a comprarle a este niño esto y cuando le compré al niño esto aparecieron 20 niños por otros lados que no sé de dónde salían, es absolutamente increíble que no veas a nadie todo alrededor y de repente sacas un billete y aparece un montón de peña. Bueno, en fin, cosas que pasan cuando te vas de viaje. La segunda oportunidad en la que utilicé bastante la X106 es que a la vuelta de volver del Serengeti pasamos por una tribu de Masai, Masai Mara y no recuerdo si era Masai Mara o tenía otro nombre de atribu pero vamos a dejarlo en Masai Mara y realmente hay una de las cosas que están haciendo muchas de esas tribus para su supervivencia digamos es que todos los que son turistas allí paran y les hacen un espectáculo a los turistas que es más o menos como si yo me fuese aquí en Barcelona a ver un espectáculo de flamenco ojo en fin es es algo para los turistas que ellos hacen directamente para los turistas no es algo que tú te vayas a empapar de la cultura y de lo que hacen y yo creo que está súper pero súper preparado sin embargo a mí lo que me interesaba era tener fotos de esa gente con ese color tan especial que tienen y ese sitio en el que están y realmente para mí como oportunidad fotográfica era muy interesante tienes dos posibilidades de hacer eso una mala y una buena digo yo desde mi punto de vista la buena es realmente que si quieres hacer fotos digamos respetando al pueblo Masai y estando allí con ellos tendrías que irte uno o dos meses estar allí con ellos conocer a su cultura conocer cómo cocinan cómo duermen cómo hacen absolutamente todo y enterarse un poco de cómo va toda la movida real la segunda la mala es la la que tuve yo porque realmente o sea lo que te hacen es un espectáculo de medio en media ahora que estás ahí después te intentan vender una una jirafita unos elefantitos unas pulseritas lo que sea y te vas a tu casa ya con las fotos y con el espectáculo que hayas visto esa es la mala porque realmente no te enteras ni de su cultura no te enteras absolutamente te enteras de muy poquito y sabes que eso es algo preparado para ti y ya está pero bueno o sea yo estaba de viaje haciendo animalitos y pasamos por por una aldea e hicimos eso es lo que hay gente entonces pues ahí hice también otras fotos con la x106 y la verdad me lo pasé muy bien haciendo fotitos con esa cámara de la cual podré sacar un par de fotos que yo diga mira estas dos fotos me gustan lo último que hice con la x106 fue el último día que digamos por la mañana nosotros salíamos en el avión por la tarde dijimos vamos a matar el tiempo por la mañana que podemos hacer y dijimos vamos a una plantación de café y fuimos a una plantación de café y nos contaron un poco en todo el tema del café estaba muy bien porque te explicaban cómo se conseguía el grano cómo se molía y después te lo tomabas estaba muy chulo nos divertimos lo pasamos muy bien documenté todo con la x106 y ya está y eso es todo lo que hice en tanzania con la x106 en realidad te lo digo sinceramente yo con una sola foto de tanzania con la x106 ya estoy feliz y contento que es la foto que ya os pondré por aquí encima que me gustó muchísimo sabéis o sea me encantó y después pues bueno es una cámara que me ayudó a documentar todo el viaje son fotos digamos para mí y para tener de recuerdo de un viaje que fue absolutamente espectacular bueno como me dijisteis en el vídeo anterior que sí que querías ver las fotos de la x106 este es el vídeo de la x106 en tanzania en el 2024 gente muchísimas gracias por mirar este vídeo ya sabéis si te ha gustado dale un clic a me gusta suscríbete al canal y nos vemos la próxima semana hasta luego